¡Mamá, no entiendo por qué le hice caso a Tito! Tu papá se está esforzando muchísimo en que continúes tus estudios escolares. Sí, mi mamá, pero no entiendo por qué tengo que usar este uniforme horrible. ¿Por qué hay que tomarlo en serio, hijita? Esto es como un colegio cualquiera. ¡Mamá, dile algo! Pero es que tu papá tiene razón. Tenemos que mantener los hábitos escolares. Así es. Ah, no, pero ustedes simplemente se volvieron locos. Hijita, colabora y más bien apúrate que vas a llegar tarde y te pueden poner una papeleta. Yo no voy a apañar ninguna tardanza, Maripaz. ¿Qué? ¿Alumna Maripaz? Sea usted bienvenida a su primer día de clases en el Centro Educativo Particular. Los Años Maravillosos. Muy buenos días, excelentísima señora directora. Buenos días, profesor Lara. Sigo pensando que esto es una mala idea. Es normal que te sientas así, Mapi. Quiero decir, alumna Maripaz, es tu primer día de clases y los comienzos suelen ser complicados. Pero hemos preparado todo esto con mucho cariño para ti. Bueno, está bien. Y si en algún momento te sientes incómoda o sientes que las clases no son lo que esperabas, siempre puedes venir a verme al cuarto. Que diga a la dirección y buscaremos cómo mejorar. Ya. En el Centro Educativo Particular, Los Años Maravillosos, nos preocupamos por la excelencia de nuestro alumnado. ¡Oh, primer día, Chavo! ¡Primer día de clase! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, profesor! La culpa fue mía. A mitad del camino me provocó pasar por el paradero caquetado un rato, pero una rápida nomás. Pero si eso queda por el otro... ¡Ah! ¿Y tú? ¿Qué haces acá? Ah, no, señor Tito, es que yo, este... Bueno, como sabrá yo, no acabé al colegio, pero no. Y esta es mi oportunidad, pensé o no. Además, yo quiero acabar acá, en Los Años Maravillosos. Escúcheme bien, los dos chibolos. Acá no van a venir a meter chacotas, ¿eh? Esta es una institución educativa respetable. Buenos días. Buenos días. ¿Vamos a hacer clase con todos ellos acá? Hoy. Bueno, respeten a su profesorio, eso, ¿eh? Es la sala de profesor... Tito tiene razón. ¡Ah! El profesor Lara tiene razón. Si han decidido atender a clases, se lo tienen que tomar en serio. Tienen que asistir de manera puntual, prepararse para los exámenes. ¿Están de acuerdo en seguir las normas? ¡Y no, H! Antes de comenzar este memorable día, procederemos con la ceremonia de imposición del cordón de virgadier a nuestra destacada alumna, Maripaz Lara Contreras. ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, por favor! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Hoy día vamos a conocer un poco de la historia del antiguo Perú. Bueno, empezaremos por nombrar a los gobernantes incas uno por uno y en orden cronológico. Manco, capa, cinchirroca, capa, yupanque... Profe, no se ofenda ya, pero... ¿Esto es quinto de secundario o de primaria? La lista de los incas ya la, pues, señor viejito, ya... ¡Ah! ¿Ya la dices? ¡Claro, pero ya... A ver, párate, pues! ¿Cómo te llamas? Yo, yo, yo soy el chato. ¡Ah, chato! A ver, te escucho, pues, te escucho. ¿Qué cosa? ¿La lista de los incas dice? ¡Ah, ya! Sacha Inchi, Manco Capa... ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué fue, mi profe? ¡Oye, no sé qué! ¡Ese es Sacha Inchi! ¡No hay chiste! ¡Qué cosa! ¡Va, mira! ¡Aponte al fondo, caramba! Bueno, continuando, vamos a referirnos a la leyenda de los hermanos Aya. ¿O también es Yala para ustedes? Bueno, yo lo estudié en primaria, pero la verdad es que ya me olvidé. Bien. A ver. ¿En qué estábamos? Ah, los hermanos Aya bajaron del cerro. ¡Tampo! ¡Chato, chato! ¿Qué es eso? ¡Pira, pedazos! ¡Qué falta, acaso, se jatea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, profesor viejito! ¡Chato, cállate la boca! ¡Que es que es gato nomás! ¡Hoy quiero aprender, ¿qué oye? ¡Fresorio viejito! ¡Manco Capa, sin chirroca! ¿Qué es para el crocán? ¡Ay, abéjalo, pobrecito! ¿A su, qué es para eso? ¡Uy! ¡Soy el crocán! ¡Haz, chato! ¡Hola, todos! ¡Alesmia y voy a enseñarles inglés este mes! ¿Qué? ¡Ella va a ser nuestra Miss! ¡Hm! ¡Mi mundo! Para asegurarnos de comenzar al nivel correcto, he preparado algunas pruebas para determinar su proficiencia actual. Este test nos ayudará a identificar sus habilidades y áreas para mejorar. Gracias, gracias. Ok, puedes empezar ahora. Maripaz, que name, que name, que name. No fastidies. Están dando un examen para saber en qué nivel de inglés está. Ay, me parece superfícil. No. ¡Caldus, chato! A la dirección. ¿Qué hiciste ahora? Pero yo no hice nada, pero yo solamente estaba escribiendo una carta de amistad a la Miss. Amistad, ¿no? Sí, amistad. A la dirección. No, 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 pero yo quiero quedarme en la clase. ¿Hay clases? ¿Dónde es Miss? 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 ¿Dónde le voy a enseñar a usted por eso era mí? Habla. ¿A cómo conquistar a una flaca como en las Miss a Lessi? Oye, Chato. No sé si es respetuoso, ¿ah? Si no te mando de vuelta a la dirección. Eh, atentos. No voy a aprender nada. ¡Bien! Maripal, 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 Maripal. Voy a subir prácticamente. Siga la luna Maripal. ¡Recreo, compañeros! ¡Recreo, mi curso favorito! ¡Vamos! 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 Mi amor, felicidades. Gracias, mi amor. Cada vez te sale más chambita. Sí, no tantas como me gustaría, pero ahí vamos. Oye, ¿y si llevas a Jimmy? ¿A dónde? A tu sesión. Él puede ser tu asistente. ¿Jimmy? ¿Qué sabe el de fotografía? Es que lo acaban de despedir de la bodeguita. Ah, caray. Sí, ojalá encuentre algo pronto. Sí, ojalá. Igual, acuérdate que a mí me demoró encontrar lo que me gusta. Acuérdate que empecé con Pochopetín, como ya te olvidaste. ¿Cómo olvidarlo? No te ríes, tú. Ya, cuéntame. ¿Cómo es que tu alumno salvó la vida de Félix? Ay, bueno. Primero tuve que enseñarles esa idea de RCP y fue muy gracioso, pero después fue súper raro porque Valentina comenzó a gritar y yo me asusté mucho. No sabía qué estaba pasando. ¡Holi! Hola. Ana Lucía, ¿verdad? ¿Te acordaste? Discúlpame, no... No te preocupes. A los años. Eh, nos conocimos... En una campaña que nunca salió. Que nunca me pagaron. Claro. Pero aquí estamos. En un catálogo de Sara Calavera. Re contra inclusivo. Chicas, les presento a Cristóbal. ¡Woo! Él me hizo mi primer book. ¡Ay, amo! ¡Me encanta! Le debo toda mi carrera a su gran talento. ¡Alu! ¡Literal! ¡Woo! Sí, les voy a contar lo que vamos a hacer. Ay, Yuli, no es su primera sesión. Antes yo he trabajado con modelos y todo tranqui. Sí, lo sé, pero esta vez es diferente. Porque es un contrato importante con una agencia, con modelos reconocidas. Y Cris es el... Es el fotógrafo talentoso que se está poniendo de moda. Todas se le van a tirar encima. Deberías dejar de ver la reserva de Lupe, ¿eh? No son puros cuentos. Además, a las modelos no les interesan los fotógrafos. Ellos van de frente a donde el productor. Ale, ¿me podrías hacer un favor? ¿Puedes llamarlo? Sí. ¿Yo? ¿Para qué? Llámalo tú. No, no, no. No puedo. Todos van a pensar que soy una tóxica, que soy una celosa. Ale, no quiero que piensen que soy una tóxica, ¿sí? ¿Puedes llamarlo y decirle que lo quiero mucho, que le deseo lo mejor en su carrera como fotógrafo y que ya lo esperen la noche para celebrar? Mira, ¿por qué no le mandas un audio? Ay, no, no, no. Eso es de tóxicas. Yoli, Cris te adora. No tienes por qué dudar de él. No dudo de él. Pero vas a rodeado de mil modelos hermosas. Tú también eres linda. Bueno, y te dejo porque se me hace tarde. Chao. Ay, Cris es fotógrafo. Obvio que va a conocer a mil chicas lindas. Bueno, ya se irá acostumbrando. Cris, mi amor. Te mando un beso y te deseo lo mejor en tu sesión. Tu voy enamorada que te apoya siempre. Ay, no, no. Suena demasiado que estoy tratando de marcar tarctorio. A ver, otra vez. Hola, mi amor. Que no te estés mirando mucho, ¿ah? Recuerda que tú eres mío. Oh, eso suena peor. Señorita, ¿ya me puede quitar la jeringa? Sí, perdoncito. Lícito. Ahora sí ya puede vestirse. Gracias. Ah, y no sea tan tóxica con su novio. Ay, tiene razón. Me estoy comportando como una loca siluosa. No, no, mejor, mejor no le mando nada. Aunque... Podría mandarle fotos de los dos juntitos. Claro. Eso no es tóxico. Y así las demás pueden ver que ese fotógrafo tiene dueña. Y esa dueña soy yo. Ay, también le voy a mandar las fotitos que él me ha tomado. Chicas, lo que voy a necesitar de ustedes... es que sean ustedes mismas. Hola, hola, ¿qué tal? Comencemos una vez. Tengo que hacer cien cambios. Yo ya estoy listo. Y si las chicas pasan en orden, yo creo que lo podemos hacer rápido. Perfecto, que organizado. ¿Me falta color? Falta Jordana. Dile que tienes cinco minutos para llegar. Aló, amiga, ¿dónde estás? Ya estamos todas. ¿Qué? ¿Qué? Pero... Ok, no te preocupes, yo le digo. Bye. Se siente mal. Dile que se toma un taxi. Necesita una morena. Es que... después de viajar con su sugar, le dio la viruela del mono. Y a estas alturas, ¿de dónde voy a sacar una morena? ¿De quién es este celular? ¡Preciosa! Justo lo que necesitamos, una morena con encanto natural, que no parezca modelo. ¿Es profesional? No creo que... Es que no lo estás entendiendo. Si no consigo un reemplazo para Jordana, se cancela la sesión. Ella es mi enamorada. ¡Preciosa! Es su tipo, ¿no? Es súper profesional. Es una top de paso por Lima. ¡Ah, no es peruana! ¿De dónde es? De Recuay. Recuay, Recuay queda por Dubái. Sí, exactamente. Es que yo he viajado un montón. Es mitad dubayense, mitad marroquí y húngara con brasilera. ¿Cuántas mitades tiene? Es que es internacional. La verdad es que no creo que ella pueda. ¿Por qué? Ya se regresa a su país. Llámala, por favor, dile que venga. No, Ana Paola, no estás entendiendo. Yo feliz de tomarle fotos a Yuli, pero... Yuli, Yuli. ¿Así solo Yuli? Ah, Yulina Yuli. Le decimos Yuli de cariño, sí. Tráigala, tráigala porque es perfecta. Ok, yo voy. No, no, yo voy. Cristobal, es la primera vez que trabajamos contigo y de ti depende que esta sesión sea un éxito. Si no, perdemos a Sara Calavera como cliente. Sí. Gracias. Mi amor, yo feliz de que me tomes frutitos. Pero entre nosotros... Usar para un catálogo... No, no, me da... Me da miedo. Es lo mismo, mi amor. Solo que con más gente. Por favor, no puedo perderme este contrato. Igual estoy en horario de trabajo. La licenciada nunca me va a dejar salir. ¿Qué dije de los enamoraditos? Yo... Yo no soy ningún enamoradito. Yo soy un pacientito, señora. Señorita Yuli, por favor, póngame la vacuna de una vez. Que estamos... Señor Montalga. Es inútil. Yo lo conozco. He trabajado en su casa. Cristobal solamente vino de visita. Más bien, llegó esto para usted. ¿Sin remitente? He estado aquí cuando llegué esta mañana. Mi querida... Lili Li. Es un témpano de hielo. Nunca me va a dejar salir. Qué pena. Sí quería trabajar para public pública. Ay, mi amor, lo siento. Eh, licenciada, yo ya me iba. Muy bien. Usted también, señorita Yuli. ¿Perdón? ¿Ya me escuchó? Tengo cosas que hacer. Sálganos dos. Pero... Mi amor, mejor vámonos. Antes de que cambie de parecer la licenciada tan simpática. Y hasta luego, cuídese. Nos vemos. Mi querido... Mastodoncito de amor. Ya llegamos. Es perfecta. ¿La sacaron de la cama? No, no es su pijama. Es un traje típico de su país. Ah. Hola, ¿qué tal? ¿No se entiende? Sí, bastantito. ¡Qué lindas cosas en toda Dubái! Jeremy! ¡Transformala! ¡Transformala! Está preciosa. De verdad. Nuestra nueva top model. Chicas, ¿están listas? ¡Sí! Ya saben qué hacer. Si pueden, ¿se juntan un poquito más? Eso. Perfecto. Voy. Más grande, chicas. Más grande. Eso. Poderosas. Empoderadas. Muy bien. Listo, chicas. Hemos terminado. ¡Adiós! Montera. ¡Adiós! ¡Qué lindas que son! Estuvo súper divertido. ¿Ya ves, amor? ¿No era tan difícil? Bueno, porque estaba contigo, si no, no lo hacía. Ay, mi amor, termino de alistar mis cosas y nos vamos. Sí, por favor, estoy agotada. Nada que agotada. Vamos a salir, Yuli. No, gracias. Yuli, es una tradición entre modelos. Cada vez que terminamos una campaña, salimos a divertirnos. Es tu oportunidad para conocer a las chicas, hacer contactos y avanzar en tu carrera. Pero yo no quiero ser modelo. ¿Por qué no, mi amor? Lo estás haciendo muy bien. Aparte, no viene mal el ingreso extra. Bueno, eso sí. Está bien. ¿Vamos, mi amor? Solo, chicas. No te preocupes, yo la cuido. ¿Qué les pasa? Yo ya soy otra persona. Está bien, mi amor. Confía en ti. Vamos. ¡Majalo, ajalo! ¿La vieja? ¡Listo, compadre! Oye, Pepe. Ah. ¿Te has dado cuenta que por fin la vida nos sonríe? Lo mismo siento yo, compadre. Al fin el de arriba se acordó de nosotros y nos mandó dos buenas mujeres para que sean nuestras compañeras de vida, hermano. Y no bache. Lo hemos deseado tanto que se tuvo que dar, compadre. Así es, hermano. Y, ¿sabes? Lorena no solo es hermosa, sino también inteligente. ¿Viste lo bien que se desempeñó como directora de nuestro improvisado, pero eficiente centro educativo particular? Estuvo excelente, ¿eh? Por favor. Esa es otra cosa que me gusta de ella. Ella me escucha. A veces tiene sus dudas, ¿no? Pero igual se deja llevar. Ajá. Sí. Se nota que son el uno para el otro, compadre. Eso ni dudarlo, ¿ah? Gracias, hermano. Gracias. Bueno, a Juana y a ti también los veo bien compenetrados. Por favor, hermano. Por favor. Faltaba más. Uy, hablando de la reina de Roma, compadre. Juanita, ¿qué tal, co? Pepe. Te estaba esperando. ¿Para almorzar? No. Para hablar. Compadre, a esa frase nunca le precedió algo bueno. Déjanos solos, compadre. Sí. Permiso. Vamos a hablar. ¿De qué quieres hablar, Juanita? Dime que no es nada malo, ¿no? Que lo nuestro va bien, lento, pero seguro. Olinda. Olinda me está acusando injustamente de mentir y de robar. No, Pepe. ¿Qué cosa? Olinda me está acusando injustamente. Siempre me tuvo envidia porque yo era la más joven, la más bonita, la que tenía más pretendientes. ¿Pero cómo puede ser eso? Es que me tenía cólera porque como yo era la prima menor a la que ella tenía que cuidar. Pero eso no es motivo para que te acuse de ladrona. Yo sé. Pero son resentimientos que se guardan en el corazón y luego salen de la peor manera. No podemos dejar que te difame. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Estás seguro, eh? Es lo mejor. Confía en mí. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué pasa, Pepito? Familia, tengo algo importante que decirles. Imagino de lo que se trata. Así es, Olinda. Te voy a desenmascarar delante de toda la familia. ¿A mí? ¿De qué estás hablando, Pepito? De lo que su esposa pretende hacer en contra de su propia prima, don Gil. Ah, aguanta, aguanta. Pero si la abuela y la Juanita... Pues si son yuntas. Eso es lo que nos quiere hacer creer. Pero la verdad es que no la pasa. La está acusando de ladrona y mentirosa. ¡Ah, bien! Olinda afirma que fue Juana la que ha robado todos los productos que aparentemente han desaparecido de la bodega para dárselos al tontorrón que engañamades. Pero es verdad. Ella lo confesó. ¿Ah, sí? ¿Y por qué la Juanita haría algo así? Porque le gusta el profesor Chavi. Ah, la... ¡Otra más que cae en sus redes! Aguanta, aguanta, aguanta. ¿O el tío no está en algo ahí? Sí, por supuesto que sí, claro. Pues claro que no. Dile, Juana. Dile lo que me dijiste. Ella agarró los productos que faltaban en la bodeguita y también nos mintió diciendo que necesitaba plata para ir al dentista. Pero todo esto se lo entregaba el profesor Chavi. ¡Sandeses! Tú le tienes envío porque es más joven, más bonita, más alegre y tenía muchos más pretendientes que tú. Y como era la prima mayor, te mandaban a cuidarla. Y eso te molestaba. Yo la cuidaba con mucho amor. Mentirosa. Por tu culpa me llevó el huelco. Y tú te fuiste detrás de Orlando. Tú eras la que querías con el Orlando. Mira, mentirosa, sinvergüenza, tú. A ti, ¿no es cierto? Te dejó de abusar al profesor Chavi cuando te enteraste que era gay. ¿Qué? ¡Claro que no! Sí, pero fue Ana se la creyó y ella le pedía besitos a cambio de los productos. Pero Chavi la choteaba porque respeta mucho a Pepe. ¿Así? Aguanta, aguanta. Un ratito, abuela linda. Creo que esa historia está un poquito rara. Sí, no, no, no. ¿No me crees? No, estoy bien. Gilberto, ¿tú tampoco me crees? Falso profesor Chavi. ¿Me puede acompañar a la casa? ¿No me creen a mí? Pues lo van a escuchar de la misma boca del involucrado en los hechos. Profesor Chavi, por favor, dígales a todos lo que me contó de Juana. Hable, que espera. ¿Qué quieres que le diga? Que Juana se robó los abarrotes que faltaban en la bodeguita, que le dio plata, que ella le perseguía para darle besos. ¡Dígale! No importa lo que diga. Igual me van a linchar. ¡Dígale lo que me dijo! Pero, por favor, linda, es que no sé de dónde te sacas eso. ¿Qué? Pero si en su casa yo encontré los productos que faltaban en la bodega. Arroz, azúcar, café, fideos, sillao, conservas. Linda, linda, por favor. Esos productos no necesariamente tienen que venir de la bodega. Esos productos los puedes comprar en cualquier parte. Bueno, eso es verdad, tolinda. Sí, sí, abuelo. Yo creo que la abuelita debe estar bien atocada. No hables así de olindita. Disculpe, don Gil, pero linda no puede ir por ahí alegremente mancillando la honra de las personas. Yo no estoy mancillando la honra de nadie. Yo le dije a Juana que te contara la verdad para que no sigas haciendo el papel de tonto. Olinda, sinceramente, cualquier problema o malentendido que tengas con tu prima lo arreglan entre ustedes, por favor, ¿ya? Así es, Olinda. La verdad, a mí me parece muy mal que pongas a la familia en esta situación donde tengamos que tomar partido entre Juana o tú. No, abuelinda. O sea, hace poco nosotros hemos estado peleados y prometimos que nada ni nadie nos iba a volver a separar. Así es. Eso es como eso. Bueno, ahora sí, ¿sabes qué? Yo ya me voy a ir al taller. Ya tengo que... Sí, y nosotros tenemos que seguir con la ruta, compadre. Así es, hermano. Muy malo, Olinda. Muy malo. Muy malo, Olinda. Bueno, yo también me voy yendo, ¿sí? Chao. Chao. Yo sí te creo, tontolita. Solo unos opas podrían confiar en la palabra de ese mentiroso. Chao. Chao. No te vas a salir con la tuya. Entonces, el Xavi no es gay. Una reserva. ¿A nombre de quién? A nombre de Xavi Sanz. Bienvenido sea usted al fabuloso Hotel El Cielo 3, el único, con jacuzzi inflable en toda Lima metropolitana. Qué bien. Gracias. ¿Y su amiga, la señorita Juana Zapayal? Ella va de moral. Prefiero esperar la habitación. Oh, entiendo. Lo que usted quiere es ir preparándose para el momento de la acción. Qué rico. Mira, para entrar en fa, te recomiendo la guinda de cortesía, una tradición del Hotel El Cielo 3. Venga, con eso te vuelves un animal. Qué rico. Disfrútalo, por favor. Muchas gracias. Sí, adelante, adelante. Y olé. Que este viene de la madre patria, otro extranjero más en nuestro hermoso Perú. Estoy enamorado de mi país. A ver, ahora sí, ahora sí, señor Sáenz, el agua está en su punto y lista para disfrutarla. ¿Desea que le ponga más burbujas? No, no, no hace falta, ya lo hago yo. Ok, perfecto. Lo que usted mande. Cualquier cosita ya sabe, solamente apriete el asterisco anexo cero y yo vengo rápidamente. Muy bien. ¿Ok? Con permiso. Chao. Tú eres mi amigo, mi pata, no puedes estar echando más leña al fuego, compadre. Discúlpame, Pepe, pero... No, 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 no me vengo a jugar esa vaina de ríos y piedras que suenan. La Olinda odia a Juana por alguna razón. ¿Y el Félix? El Félix no sé. Seguro le gusta a Juana y quiere quitarmela, ¿no? Ahí está, eso es. Desde que estuvo con Zulimar no pasó nada después. Claro, me la quiere quitar, de hecho, claro que sí. ¡Cuidado, compadre! ¡Para! ¡Pío, linda, ¿qué te pasa? ¿Estás demente? ¿Cómo te cruzas así? Pepe, tienes que venir conmigo. ¿A dónde? Hazme caso. Lo que te voy a mostrar va a cambiar el rumbo de tu vida. Me dijo que estaba en su punto y está helada, por Dios. Mejor. ¡Chavi! ¿Qué tal? Mira cómo me recibes. Sí, ¿eh? Espérate, que ahorita mismo me meto contigo al jacuzzi. Pues date prisa que está tibia. Sí, ahora mismo. Dale, dale. Corre. Ay, Dios. Pobrindita, por favor, no te demores. Pobrindita. ¿Estás listo para disfrutar del momento? Porque yo sé. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¡Traición! ¿Cómo fueron capaces de hacerme esto? Son unos miserables, unos libertinos. ¡Van a arder en el fuego eterno del infierno de Dante! Pepe, por favor, escúchame, por favor. De verdad, no es lo que parece. ¡Cállate la boca, gilipollas! Pepe, por favor. ¡Arrímate, linda, arrímate! Espérate, estoy cumpliendo una promesa. Siempre fuiste un cerrochador. Primero, le pusiste la batería a la Charo y lograste lo que querías. Fregaste a Coqui, le causaste un gran dolor y le rompiste el corazón. Y no contento con eso, fuiste por más. Te levantaste a la abuelita del Titanic para vengarte al chef por no haberla podido quitar a su mujer. Eres una rata de dos patas, Xavi. Una basofia. ¡Una porquería de ser humano! Pepe, por favor, déjame explicarte. Esta vez no es así, te lo juro. ¿Verdad, linda? No es así, porque ella y yo hemos creado un plan. Justamente, por favor, habla rápido. Es verdad, es verdad, Pepe. Todo lo que dice Xavi es cierto. Nosotros hemos planeado todo esto para demostrarte que mi prima no es la chica que aparentaba ser. Prima, ¿cómo puedes decir todas esas cosas feas de mí? Pues solamente, solamente, solamente estoy diciendo la verdad. Ya no quiero que rompas el corazón a nadie de mi familia, pero lamentablemente no lo conseguí. Pero yo soy tu familia. Bueno, tenemos la misma sangre, pero ahora mi familia también son los González y voy a velar por ellos siempre, por su bienestar. ¿Cómo pudiste, Juana? Te di todo lo que querías. Te complací en cada capricho, esperando pacientemente por tu amor, pensando que eras una mujer que valía la pena. Pero ahora que veo la realidad, me doy cuenta que eres una mala mujer y no te quiero más en mi vida. Pepito, Pepito, no te pongas así. No ha pasado nada con Xavi, solo nos íbamos a meter en el jacuzzi para chepotear. ¿Qué? Se supone que estarías en un taxi recorriendo la ciudad con una amiga. Sí, 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 pero es que lo que pasa es que mi amiga me canceló a último minuto y bueno, yo estaba sola, desolada, sin plata y me encontré con Xavi y Xavi me dijo que vengamos aquí para conversar. ¡Con conversar! ¡Por favor, a otro perro con ese hueso! Por favor, ya confiesa la verdad. ¡No puedes tapar el sol con un dedo! Ya, basta ya, por favor, dejemos esta farsa y volvamos a nuestra vida de antes, ¿sí? Pepito, Pepito, te voy a decir toda la verdad. Resulta que Xavi me ha estado seduciendo todo este tiempo porque lo que quiere es enamorarme para que yo me pide por completo de ti. ¿Que yo te estoy seduciendo? ¿Sí? Pero por favor, que me... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Por favor, escúchame que es mentira que ella es la que me ha correteado por todos lados, la que intentaba besarme a la fuerza. De verdad te lo digo y ella aceptó venir aquí para estar juntitos y chapotear. ¡Ay, qué caladura mentira! ¡Es verdad! Sí, sí, es verdad. Así mismito fue y tenemos testigos. ¡Joven, Pedro, Pedro! Yo, yo, yo certifico que la señora Olinda Zapayal vino a reservar la suite presidencial y dejó los nombres del ciudadano español Xavi Saenz, aquí presente, y la ciudadana peruana Juana Zapayal, también aquí presente, ¿no? Lo cual, pues, evidenciaría que todo esto fue parte de un plan, pues, muy bien contestado, ¿no? ¿Qué tienes que decir ahora, Juana? Yo... ¡Mejor no diga nada! Me diste falsas esperanzas. Me usaste. Y algún día pagarás por lo que me hiciste. ¡Adiós! Voy a consolarlo. Profesor Locatelli. ¡González! ¡Pase y toma asiento, por favor, González! ¡González! González, González. ¿Usted tiene idea por qué lo he citado hoy aquí? No, no, la verdad que no, profesor, pero mi conciencia está tranquila porque yo sé que he cumplido con todos mis trabajos y he dado cada una de las prácticas calificadas. Efectivamente, González. Usted ha sido uno de los alumnos más destacados en este ciclo, a pesar que usted ha trabajado y estudiado a la vez. Sí, sí, profesor. Yo creo que sí, ha dado en el blanco. Yo creo que todo lo aprendido en las aulas lo ha aplicado en el trabajo y gracias a eso mi visión de la administración ahora es más completa y ha alcanzado mi mejor desempeño. Efectivamente, González. Y eso ha generado que usted se gane la posibilidad de estudiar en el extranjero. No entiendo a qué se refiere. A que usted se ganó una beca, González. ¿Una beca? Pero yo no he postulado ninguna beca. Usted no, González. Pero la Universidad Autonomática de Guanajuato le ofrece una beca para que estude un diplomado en administración de restaurantes. ¡Aubrantes! Pero si usted me está hablando en serio o me está tomando el pelo. ¡Te estoy hablando en serio, González! ¡Mírenlo usted mismo! La Universidad Autonomática de Guanajuato le otorga al señor Jaime González Flores una beca completa para el diplomado de administración de restaurantes a desarrollarse en nuestro campus universitario. Además, tiene derecho a la visa estudiantil, los tickets a él y una bolsa de viaje de 400 dólares para su estadía. Profesor, esto es una gran noticia. Gracias. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Acaso tienen algo en contra de mí? ¿Acaso yo les he perjudicado de alguna manera? No tenemos nada en contra de ti, pero sí rechazo rotundamente lo que estás haciendo con Pepe. Yo no he hecho nada. No puedes andar por la vida engañando a la gente. ¡Caramba! ¿No sabes que existe el karma? Yo sí creo en mi karma y sé que algún día las cosas malas se te pueden regresar y ahí sí te va a tocar, te va a tocar, te va a doler. Bueno, yo me las arreglaré en su momento, pero esto que has hecho, prima, se llama traición y es algo que no te voy a perdonar nunca en mi vida. ¿Qué tal conciencia la tuya? Eres tú la que me ha traicionado. Entraste a mi casa a vivir con mi familia y lo primero que haces es robar, engañarnos, traicionarnos. ¿Qué es eso, caramba? Yo solo he escuchado lo que me decía mi corazón y mi corazón me dice que me quede con Xavi. Está bien, te puedes quedar con él, pero sin hacerle daño a nadie. Olinda, por favor, no le des ideas. Es una buena idea, Olinda, gracias. Te lo dije. Xavi, ahora que ya no está Pepe, ¿por qué no nos conocemos un poco más y dejamos que la pasión fluya y quizá en el futuro nosotros podamos formalizar? Prefiero estar solo, Juanita. Disculpen, disculpen, disculpen que interrumpa, disculpen. Quería saber si se van a quedar más tiempo en la habitación porque me acaba de llamar el ministro, imagínate, mamita, el ministro, pidiéndome esta habitación. Xavi, ¿qué dices? La habitación ya está alquilada. Disculpe, soy yo la que pago por esta habitación. Si es que nosotros salimos antes, nos podrá devolver un poco el dinero porque, mire, solamente que lo hemos usado un par de horas, nada más. Sí, 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 podemos llegar a un acuerdo. Bueno, yo me voy, sí. Sí. Entonces, ya no vamos a usar esta habitación. No se preocupe, no se preocupe, bonita, que ya vendrán mejores oportunidades para usted. Tranquila. Bueno, voy a arreglar el tema económico con la señora Zapayán. Pon permiso. Y hola. ¿Y ya te llamó Cristóbal? No, aún no. Tranquila, ya te llamará. ¿Y se lo llamo yo? No, hazme caso. ¿Aló? Sí, soy yo. ¿De qué agencia? Ah, un casting. ¿Para dónde? ¿Para un hotel en Polinesia? ¿Chicas que se parezcan a Moana? Tengo la modelo perfecta. Sí, estamos en contacto. Bye. ¿Con quién hablaste? Con el representante de un hotel en Polinesia. Vienen para hacer un casting para encontrarle a la modelo que sea la imagen de su cadena de hoteles y tú eres perfecta, amiga. ¿En serio? Alú. Alú. Vas a demostrarle a todos los que no creyeron en ti que esta es tu verdadera vocación. ¿Y si me eligen puedo proponer a Cristóbal como fotógrafo? ¿No? ¿No se puede proponer a Cristóbal como fotógrafo? No. Mira, justo me está llegando la información. Ah. La agencia te invita a participar para nuestra campaña del Hotel Restore Cinco Estrellas con temática Polinesia. Ahí ya. ¿Qué pasa? ¿No es verdad? No, sí es verdad. Conozco la agencia. Es una campaña para un nuevo hotel en Punta Sal con temática Polinesia y están buscando a la chica perfecta para que sea la imagen. ¿Y me quieren a mí? O sea, es un casting. Mira, mejor te leo, ¿ya? A ver. La chica que quede elegida será la imagen exclusiva del hotel Cinco Estrellas Fake Polinesian Resort and Beach. Por favor, manda tus fotos profesionales a este mail. ¡Ay! Perfecto. Entonces voy a hablar con Cristóbal y le voy a decir que me tomé unas fotitos bien bonitas. Yuli, esta es una oportunidad buenísima y yo creo que deberías de tomártela más en serio. Sí, disculpa. Voy a contactarme con Cristóbal Montalbán para que me tome unas fotos con total seriedad. Yuli, mira, aquí dice fotos profesionales en mayúsculas, subrayado, ¿ah? Doble línea. Y Cristóbal es profesional. Desbordas, de verdad. Desbordas. Dios mío. Cris, ¿tienes un minuto? Sí. ¿Qué pasa con Yuli? Ya sabes lo que pasa, hermanita. Está trabajando como modelo y se está comportando como una chivola locada. Bueno, tampoco puedes culparla, ¿no? Cualquiera se emociona si comienza a recibir buena plata de la nada. Renunció al policlínico. ¿Qué? Pero, ¿cómo renunció a su trabajo? La despidieron por irresponsable y ella renunció en un acto de soberbia. ¿Soberbia? Eso es lo que yo creo. Está perdiendo la perspectiva, hermanita. Ella quería ser enfermera en el policlínico y ahora se cree la modelo. No, Cris, tienes que hablar con ella. Tú eres fotógrafo, ¿sabes que estas cosas son esporádicas? Yo sé, y ya se lo dije, pero no me hace caso. Es que no puede ser, es como si me estuvieras hablando de otra Yuli, ella no es así. Yo sé que ella no es así, pero está como cambiando. Nos estamos distanciando un poco. ¿Aló? Hola, Cris. Hola, amor. Haltavoz. Si no me llamas tú, te llamo yo. Mira, me han contactado para un casting de un hotel cinco estrellas y me gustaría que tú me tomen las fotitos para que me puedan elegir. Sí, claro, amor, yo te las hago. ¿En serio? Ay, excelente. Mira, la temática es de la Polinesia y ya después cuando me elijan yo les voy a decir que te pongan como fotógrafo para que tomes todas las fotitos del hotel. No funciona así, pero gracias por la intención, mi amor. Igual yo les voy a decir que eres el mejor fotógrafo del mundo. ¿Nos vemos en tu casa? Sí, siempre y cuando la jefa me deje salir. Ah, ahora por eso te quedas lavando los platos. Yuli, felicidades. Igual, acuérdate que no... ¡Chao, mi amor! Nos vemos. Ya ves, eres un exagerado. Yuli me ha perdido la cabeza. Ni bien le sale un buen contrato, piensa en ti para las fotos. Sí, puede que tengas razón. Quizá exagere un poco. Listo, ya hablé con Cristóbal y él me va a tomar las fotos y la tape. Ya sabes lo que pienso. Yuli, si quieres crecer como modelo tienes que rodearte de las personas indicadas. Pero Cristóbal es muy buen fotógrafo, toma fotos muy lindas. Ahora todo el mundo hace fotos lindas. Pero si tu enamorado es tan bueno, ¿por qué trabaja de mozo en un restaurante? ¿Ah? Bueno, lo de las fotos aún no le alcanza para vivir, pero le salen contratos de vez en cuando. Si quieres ser modelo de verdad, entonces contrata a un fotógrafo de verdad a tiempo completo. Pero debe salir carísimo. Tómalo como inversión. Si te eligen como imagen del hotel, te lloverán contratos millonarios, Yuli. Mira, no te prometo nada, pero me han dicho que Mario Teresino está en Lima. ¿Quién es el Teresino ese? Yuli, no vuelvas a hacer esa pregunta en público, por favor. Googlea en este momento. Sí, sí. A ver, aquí está. Mario Teresino. Ajá. Guau. ¿Qué tal en fotazos? ¿Lady B? ¿El Tunjin? Ajá. ¿El Papa? ¿Putin? Es el fotógrafo de las celebridades. Me han dicho que hace labor social para su país de origen. A veces. Si logras que él te haga las fotos, te haces famosa de la noche a la mañana. Le voy a escribir. Ya ves, te haces bolas por gusto. Admito que me sorprendió la llamada de Yuli. Tú pensando que se le subió a la cabeza y ni bien tiene un contrato interesante, te llama a ti. Me alegro de haberme equivocado. Igual no me parece que haya renunciado al policlínico. A mí tampoco, debería hablar con ella. No, yo voy a hablar con ella. A ti te tiene dominado. ¿Qué? Eso no es verdad. Ay, un par de sonrisitas y ya estás babeando. Tú encárgate de las fotos y yo la cuadro por sus malas decisiones. Pero... Pero nada. Cada quien a lo que mejor sabe hacer hermanito. Está bien. Entonces, ¿me vas a dejar salir temprano para hacer la sesión? Ya veremos. Pero hermanita, no te dejo sola, te dejo con la señora Lee. Por eso. No, güey, el mismísimo Mario Teresino me escribió. O sea, no el mismísimo, sino su community manager. Mira, dice, dice que quiere hacer una sesión con Luke Terzemundista en una construcción tugurizada de ladrillo pelado. Típico ejemplo de la decadencia urbanística limeña que queda entre las calles Bread and Water, Wonderful y Amazing de las Nuevas Lomas. Me encanta. Espera. Wait, wait, wait. ¿Bret and Water no es esa? Y esta es Wonderful. ¿Y no acabamos de venir por Amazing? Construcción tugurizada, ladrillo pelado, que quiere hacer la sesión en mi casa. ¡Ay, desbordo! Ay, ay, ay. A la próxima que quieras asuelto, por favor, pígelo nomás, ya. No me sueltes el capón en la cabeza, pe. ¡Joder! No me hagas sentir peor de lo que estoy, hermano, ¿ya? Es una bromita, pe. Oye, me llevas hasta mi cuarto, pe. ¿A dónde? Hasta mi cuarto, pe. ¿Me ayudas? ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¿Y ese camión? ¿Y ese camión? Llévate tú, chico. Vamos, rápido, por favor, rápido. Maquillate. ¿Qué está pasando ahí, ¿verdad? ¡Pensuario! ¡Pensuario! ¡Oye, pesuario! ¡Vamos, vamos, 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 ahí está, caminito, por favor. ¿Qué está pasando acá? ¡Ay, primo, Joel! Oye, esto es una selva. Está poniendo las luces de Mario Teresino. ¿Y quién es ese Mario Teresino? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Ella es mi amiga Andalucía y Mario Teresino es el fotógrafo. ¿Entonces es verdad, Joel? Japi nos dijo que ahora eres una gran modelo, pero no le creíamos, ¿no? ¿Japi? ¿Japi qué tiene que ver acá? Ah, sí, me vendó la cabeza en el policlínico. Gracias, va a preguntar. Prima, discúlpame, ¿qué te pasa en la cabeza? De que hay una tapita de manera casual, pero fue de manera casual. No, tapita, no, o sea, no, fue casual, fue casual. Ay, bueno, primo, menos mal que no te pasó nada, pero, ay, ¿qué? Seguro ya llegó el fotógrafo. El fotógrafo ya llegó, creo. ¿Y quién será? ¿Quién es? Créeme que lo vas a reconocer. ¿Quién será? Metemos. Desborda. ¿Llegó? ¡Llegó! ¡Vamos! ¿Todos a su lugar? ¿Pero qué hago? ¿Terminamos? ¡A levantar! 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 ¡A levantar, chicos! ¡A levantar! ¡A levantar! ¡Vamos! ¿Por qué fue? ¿Eso fue todo? ¿Sólo una fotito? ¿Para qué más? ¡Será perfecta! ¿Te gustó? ¿Sí? Ok. Toma. ¿Toma? ¡No me dejen! ¿Para... ¿Factura? Sí, una factura. No, yo te saco mejores fotos, mire. Perfecto. Bueno, yo sé si me voy a pagar así. ¿Qué? ¿Tres mil dólares? Así que llamaste a Mario Teresino. Mi amor, no quería que te resientas. No, no. No me resiento. Solo no entiendo por qué me dijiste a mí si tenías a Mario Teresino. Bueno, igual es un súper fotógrafo. Y tres mil dólares por una sesión supongo que vale la pena. Por una foto. ¿Qué? ¿Por una foto? Pero es Mario Teresino. No te preocupes. Si es que me sale la campaña del fake police en Ressorten Beach, me va a alcanzar. Mira, ahorita podemos hacer la fotito, ¿sí? Mira, listo. ¿Me esperas? No, mi amor. Ahorita no estoy de humor, ¿sí? Permiso. Pero... Cris. Julie. No te sientas mal. Tú estás avanzando más rápido que él. Tarde o temprano iba a suceder. Que fluya, pero que no influya. ¿Alguien me puede decir qué está pasando? ¿Por qué ese camión estaba allá afuera? ¿Qué cosa? No me he enterado. Vino Mario Teresino y le tomó una foto a Julie. ¿Qué? ¿El Mario? ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué bien es Teresino, claro! ¿Quién es Mario Teresino? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.